¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar la app en buscar mi dispositivo en el vivo Actifink.com. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, abrir app en Harming Connect, es necesariamente, y después desentrar en esta pestaña. Ahora tenemos que comprobar si está conectado, si está conectado está bien. Y ahora tenéis que pulsar app en buscar mi dispositivo y en vuestra habitación tiene que soñar vuestro reloj. A ver. Y aquí pulsamos app en OK si ya hemos encontrado nuestro reloj. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un nuevo comentario. ¡Hasta luego!